El que tomó leche ahora, mírelo, vea. Y desde allá aparecía Chávez. Lo hizo también Apoyino que se nos ha dañado y lo estamos haciendo reparar para ponerlo otra vez. Es el símbolo de nosotros. Bueno, ahora usted está en la zona roja de la CO y ahora puede subir allá para que tomen fotografías. De abajo hacia arriba, porque nosotros cuando estemos arriba toman de arriba hacia abajo. ¿Y acá vive alguien? En la parte de abajo vivimos nosotros. Acá arriba, ¿no? Aquí nací, en esta casa, pero en la parte de abajo. Donde agarraron la leche parto. ¿Qué dice allá? ¿Qué dice allá? Nunca seré tombo. Nunca seré tombo. Tombo. Sí, que significa policía. Ah, sí. Nunca seré policía. Ah, ok. Nunca seré tombo. Bueno, subámonos acá. Sí. Para que tomen la fotografía, sí. De aquí para arriba y ahorita cuando estemos arriba, de arriba hacia abajo. Vamos al almirador, que este es todo el colectivo ha ayudado a construir. Y nosotros continuamos con esta patoneada por la memoria, por Siloé. Con el viejo Toto, que está en reparación. Matraca lo está... Ya le ha hecho barnil, le está remendando para volverlo a poner otra vez. Vamos hacia el mirador del Museo Popular de Siloé. Vamos. 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 Vamos.